Chale Ricardo Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué se pone Y arriba nos baila si se compra una botella Y arriba nos baila si se compra una botella Ya no es que la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar La Chona se muere, la gente le grita Mejor que la Chona, la la que va a dar La Chona se mueve, la limón que le toque Ella baila de todos y regalo de suerte Siempre compro una botella Pero la bronca es que nomás la compro pa' ella Eso, solita A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Arriba yo Y la Chona La Chona, la Chona Báilale, Ricardo ¡Eso! ¡Eso! Junta a la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé quién se esconde yo Ya roba los bailes y se compre una botella Ya roba los bailes y se compre una botella La gente la mira y le empieza a gritar ¡Bravo, bravo, Chona! Nadie te puede igualar ¡Bravo, bravo, Chona! Nadie te puede igualar La Chona se mueve, la gente libre Se marquen la Chona, para la que la diga La Chona se mueve, dale voz que le toque Ella baila de todo, lo que me pierde es un toate ¡Bravo, Chona! ¡Bravo, Chona! ¡Bravo, Chona! ¡Ay, ay, ay! ¡Y así se va a poner en el free! ¡Claro que sí! ¡El día 4! 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 ¡Eso! Siempre compra una botella Pero la frota es mucho pa' ella No más pa' ella ¡Eso! ¡Las Quema! ¡Los Resplato! De Tierra Caliente